Mis queridos Ouyitis El hermoso ¡Que vengo a saludarte! ¡Feliz cumpleaños! ¿De quién es el cumpleaños? Seguro lo pediste por Amazon ¿Qué dice? ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! Oigan, ayer me hicieron como mi segundo festejo, algo así, ¿no? Y me puse un pedón, neta, pero un pedón Y yo no creí que me pudiera levantar ahorita a dar clase No sé cómo le hizo Lili, pero me despertó a huevo O sea, yo se lo pedí, yo le dije Me quiero levantar, te quiero acompañar, quiero que vayamos y demos la clase No crean que mi cabello está hecho cajada Me bañé, sí me bañé ahorita Hasta me lavé los dientecillos y tomé un chingo de agua Porque andaba bien crudote Pero, ya andamos al puro 100 Así que, levántate cabrón, aunque andes bien crudo Y ponte a entrenar a hacer algo Porque está cabrón